Tenemos un trío mágico que va a ayudar a relajarte y combatir el estrés. En alquimia contamos con tratamientos que te ayudan a cuidarte de una manera diferente y profunda. Y es que el estrés es nuestro gran enemigo. Uno de los factores que más está incidiendo en el envejecimiento tanto físico como mental, sin duda es él. Considerada la gran enfermedad del siglo XXI, por sí mismo parece solo afectar a nuestro humor, a nuestros nervios, emociones o pensamientos. Pero lamentablemente deja otros rastros en tu organismo alterando considerablemente el sistema nervioso y con ello lamentablemente provocando patologías en la piel, pelo o incluso afectándonos a procesos como la digestión, la respiración o el momento de descanso y sueño. No es algo inmediato, pero sí constante y por eso afecta más. Es por ello que debemos combatirlo día a día, no solo cada cierto tiempo. Por ello alquimia crea un programa de cuidado teniendo en cuenta las necesidades de la piel sometida a este estado de nervios, a este estado de desequilibrio. Además de aprovechar efectivamente las propiedades de los aceites esenciales para ayudar a mejorar las sensaciones que nos deja el estrés, como la ansiedad, la tensión muscular o el estado de irritabilidad relacionados con él, pues también nos cuida los rastros que nos dejan la piel. Toma un tiempo del día y haz que tu ducha o tu baño se convierta en un punto de inflexión gracias a tus cuidados. El primero sería a través de la ducha con el gel antiestrés rico y altamente hidratante, con un toque de lavandín y limón mejoradores del ritmo cardíaco, además de calmantes naturales. O también la mejorana, conocida por sus grandes propiedades ansiolíticas. Usa también el agua antiestrés o la colonia antiestrés en momentos o lugares estratégicos donde se manifieste el estrés, donde se manifiesten los nervios, pues el trabajo, el coche, la zona de juego de los niños. Una forma muy sencilla de utilizar nuestra colonia es simplemente poder aromatizar el ambiente o a ti mismo en unos segundos y encontrar ese resultado. O extiende también nuestro aceite antiestrés donde ahí cuando lo extiendas sobre tu piel vas a encontrar sin duda la complejidad de los resultados de los aceites esenciales como la mandarina, la naranja, que ayudarán a mantener tus pensamientos positivos. Los toques de romero también van a participar en la mejora de tu energía, del estado de tu musculatura y, por supuesto, el aceite de almendras que, entre otros, cuidarán del aspecto de tu piel. La vuelta a la rutina nos afecta a cada uno de una manera diferente, está claro. Lo primero que debes hacer es reflexionar qué puntos de este momento te hace sentir incómodo, inseguro, vulnerable. Te nombro algunos aliados que acompañan a las sensaciones más habituales en esta vuelta para que te ayuden. La lavanda es sin duda el aceite esencial para toda la familia, ya que, además de ser fácil de encontrarla, se adapta prácticamente a todas las edades y ejerce un efecto rápido, muy sencillo, pero muy eficaz. Este sutil olor te puede acompañar retomando el orden de los horarios del sueño, algunas rutinas de descanso. Te puede, también, ayudar a tratar la ansiedad y los nervios, tanto de los niños como tuyos, ayudarte a dormir y crear un ambiente de paz en el hogar. El ciprés es un aceite esencial que, además de ser un perfecto diurético y un eliminador de toxinas, y es que en verano todos, igual en vacaciones nos pasamos un poquito, trabaja mucho mejorando y añadiendo voluntad en tu día a día, así que te puede ayudar a retomar los hábitos y la rutina con más facilidad y con mejor voluntad. La naranja, pues bueno, no siempre conseguimos ver esta vuelta en una forma positiva. Los cítricos en general, especialmente la naranja, junto con su flor, el neroli, trabajan en beneficio de aumentar la positividad en el pensamiento, en el punto de vista, y conectar con la alegría, con las ganas de hacer cosas, con el buen humor, tan necesario cuando volvemos de nuestras vacaciones. El romero, también muy importante, porque la vuelta suele coincidir con el cambio de estación, donde podemos sentirnos un poquito más bajos. Estos períodos de adaptación de diferentes estaciones, pues puedes notar falta de energía, cansancio... Bueno, el romero es un aceite agradecido y eficaz, sobre todo en estas sensaciones de falta de energía, porque es todo lo contrario, te aporta energía, tanto física como mental, para que las sensaciones de agotamiento postvacacional, pues se disfuminen y disfrutes de la vuelta, no la sufras. Y por supuesto el patchouli, uno de los aceites esenciales más usados a nivel olfativo para resolver, conversar, sobre todo en los aspectos conflictivos, hacia el exterior y hacia el interior. Y es que volver significa convivir con nosotros mismos, pero también otra vez con nuestra familia, con nuestros amigos, con compañeros, con vecinos... Eso no es fácil. Y hay olores, como el patchouli, que promueven la conversación, que promueven el buen tono y la reflexión a la hora de emitir palabras. Así que, ¡cuenta con él! En alquimia nos escucháis hablar mucho del aceite esencial de lavanda. Y es que el aceite esencial de lavanda tiene múltiples propiedades. Cuando lo respiramos, encontramos sus beneficios analgésicos, expectorantes, de cara a los pulmones. Pero es que en el aspecto más antálgico, más sedante a nivel cerebral, también actúa a través de la respiración. En cambio, si además de respirarlo, lo trabajamos desde la piel, se nos añaden aspectos muy interesantes, regeneradores, cicatrizantes, antisépticos, que nos mejora muchísimo el estado de la piel, incluso de las más delicadas. El hecho de trabajar toda la vez es lo que empodera considerablemente a los cosméticos holísticos como los nuestros. Y de hecho, en alquimia le dedicamos una familia entera de productos a esta bella y poderosa flor.